Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 9 al 13 de septiembre. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad. Y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos, solo dos empresas recortaron o suspendieron sus dividendos y estas fueron CEMEX, SAP, DCV y ITAU Unibanco Holding. En el otro lado de la moneda, siete empresas decidieron aumentar sus dividendos, entre ellas Philips Edison & Company, Verizon Communications, Broadcom y VC Properties, entre otros. Hoy lunes comenzamos la semana con B2Gold, Elevance Health, Occidental Petroleum, Petroleum, Tiendas Ross, Telus Corp, Victory Capital Holdings y Clear Secure Inc. entre otros. Nos estarán pagando Enact Holdings, Columbia Banking System, Maserich, Paycom Software y TransUnion, entre otros. El martes seguimos la semana con Afnet Inc., Genpact, Tiendas Guest, Tiendas Kohl's, Spire Inc. y Winnevago Industries, entre otros. Nos pagarán Barnes Group, CDW Corp, Chevron, Hotels Hyatt, Johnson & Johnson, Eli Lilly, MetLife, Marathon Petroleum, Rockwell Automation, Rollins, Snap-On, Sonoco Products, Target, Tractor Supply y ExxonMobil, entre otros. El miércoles tenemos a Alamos Gold, Broadridge Financial Solutions, Franco Nevada Corp, MDU Resources, NVIDIA, NXP Semiconductors y Cy1 Semiconductor Manufacturing, entre otros. Nos estarán pagando Archer Daniels Midland, Crane Holdings, Gen Digital, Radeon Group, S&P Global y United States Steel Corp, entre otros. El jueves sigue la fiesta con 81 empresas, tales como Automatic Data Processing, American Homes for Rent, Avient, Banco Popular de Puerto Rico, Caleres, Crown Castle, Canadian Natural Resources, Capital Southwest, Domino's Pizza, Devon Energy, Gilead Sciences, Garmin, Huntsman Corp, Coca-Cola, Macy's, Motorola, Nasdaq Inc., Nob Inc., Prosperity Bank Shares, Public Storage, Sonic Automotive, Sealed Air Corp, Tech Resources, Thermo Fisher Scientific, T-Row Price, Textron, Valley National Bancorp, Hoteles Windham y Waste Management Inc., entre otros. Mientras esperamos pagos de Applied Materials, Home Depot, 3M, Microsoft, Prudential Financial, T-Mobile, Vector Group, Walgreens y Whitestone Raid, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con Ametec, Armor Residential, Baytex Energy, DTE Energy, Everest Group, Enersis, Entra Vision Communications, Fidelity National Financial, Hes Corp, Healing Brand, Harley Davidson, Iron Mountain, Meta Platforms, Altria Group, Merck, New Mountain Finance, Universal Display, Phillips Edison, Prologis, Rayoneer, BlackRock, TCP Capital, Sixth Street Specialty Lending, United Community, United Health Group y Western Union, entre otros. Y nos pagarán ARC Resources, Avista, Brunswick, Cabot, CSX Corp, Dow Inc., Ebay, Evercore, Horizon Technology, Kelanova, Mainstreet Capital, Ramacore Resources, Realty Income, Sinclair, Brokers Group, Scorpio Tankers, Tyson Foods y Advanced Drainage Systems, entre otros. Tenemos varios pagos este fin de semana, a.k.a. el domingo, tales como Ashland, Premier Inc., Trustmark y Wearable, entre otros. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte, como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video, hasta entonces, linda semana.